que tal amigos mi nombre es monce chávez y esto es todo con monce el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas mini libretas muy muy padres y bonitas vamos a necesitar hojas del color que ustedes gusten yo voy a hacerla de color rosa y verde y vamos a doblar de esta manera por la parte larga nos aseguramos que esté bien bien doblada y ahora vamos a doblar hacia atrás de esta forma volteamos y doblamos igual hacia atrás desdoblamos y nos quedarán estas líneas que dividen en cuatro partes nuestra hoja ahora simplemente pues las vamos a recortar y las vamos a doblar de esta manera vamos a doblar a la mitad doblando bien y después otra vuelta a la mitad y a la mitad o sea lo vamos a doblar tres veces para que nos quede como esta parte a la mitad otra vuelta a la mitad y otra vuelta a la mitad y todo lo vamos a hacer con las hojas ya que las tenemos las cuatro vamos a desdoblar de esta manera ahora vamos a ir pegando yo estoy trazando pegamento líquido ustedes pueden utilizar en barra como mejor se acomode y vamos a poner en el último cuadro de esta forma no importa por ahí si digan ay cómo lo hago de qué lado lo pego no importa el lado que lo peguen si lo quieren pegar de esta forma o al revés no importa no afecta en nada como lo peguemos si necesitamos despegar para volver a pegar bien pues lo hacemos y así lo vamos todo a nuestra stínex y así lo vamos a hacer no compensa una respuesta pues ya que lo tenemos así vamos a ir doblando de esta manera una hacia adelante, una hacia atrás, una hacia adelante, una hacia atrás como en zig zag ya que lo tengamos todo lo vamos a pegar ya que lo doblamos bien, apachurramos perfectamente bien para que las líneas, los dobleces queden bien fijos ahora vamos a pegar todo de esta manera tratamos que agarre bien en todos lados el pegamento y simplemente vamos a doblar de nuevo gracias gracias y bueno aquí llegamos al final y así nos ha quedado si quieren así ya la pueden dejar pero yo le voy a hacer una pasta con la hoja color verde yo voy a empezar doblando la a la mitad doblamos bien la abrimos y la doblamos hacia la otra mitad ahora vamos a ocupar una pieza las otras tres partes no y las vamos a recortar muy bien ya que tenemos nuestra pieza así vamos a empezar a doblar por la parte angosta por la parte más chica pero nada más vamos a doblar la puntita como ven esta parte nada más esta parte no solamente esta y del otro lado también vamos a hacer lo mismo y así nos quedaría ahora vamos a doblar que quede un poquito separado antes de llegar a la mitad que habíamos doblado donde hicimos el doblez y vamos a doblar hacia adentro si tenemos que doblar un poco más pues doblamos para que no nos quede tan separada ya que hemos doblado bien vamos a doblarla a la mitad de esta forma doblamos muy muy bien y ahora vamos a hacer otro doblez pero dejando un espacio en la punta que sea nuestro ancho de la libreta que ya tenemos y doblamos esto es para que la podamos pegar de esta manera ahora vamos a doblar las pastas hacia adentro de esta forma y lo mismo vamos a hacer con la otra ya que las tenemos bien dobladas ya que las tenemos bien dobladas vamos a seguir nuestras marcas y vamos a pegar Gracias por ver el video. Y asi ha quedado nuestra libreta, asi que ustedes quieren la pueden dejar asi, ya quedo, solamente aseguranos que haya pegado bien nuestras pastas, pero yo le voy a hacer una carita muy bonita, voy a hacer dos ojitos con marcador permanente, y tambien voy a hacer su boquita, ahora con mituna blanca, voy a hacerle unas luces en los ojos, y ahora con un plumon rosita, rojo, morado, pues le voy a hacer sus cachetitos, sus mejillitas, y asi nos quedaría esta hermosa libretita, mini libreta, para este regreso a clases. Yo quiero pedirte que te suscribas a mi canal, y que actives la campanita de las notificaciones, y recuerda si este video te gusto, dale like, y compartirlo en tus redes sociales, para llegar a mas personas.